¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Leymour Tecnología, en esta ocasión voy a enseñarles a configurar este router rompemuros de la marca Teppelin como punto de acceso. Recuerden que este modelo de router cuenta con tres modos de operación, se puede configurar como extensor de rango, como router y como punto de acceso. En esta ocasión nosotros vamos a configurar como punto de acceso o access point y vamos a realizar la configuración por medio de nuestro teléfono celular. Antes de empezar quiero explicar rápidamente en qué consiste un punto de acceso también conocido como access point. Consiste en conectar otro router al router principal por medio de un cable ethernet, para llevar una conexión de internet estable y rápida a lugares más alejados, hasta de unos 100 metros. Para empezar lo primero que debemos hacer es conectar nuestro router a la corriente. Aquí en este conector donde dice power es donde debemos conectar el cable de corriente. Muy bien, y por este lado conectamos a la corriente. Muy bien, una vez que ya conectamos no se ha encendido ninguna luz LED. Es porque debemos encender el router del botón que viene en la parte de atrás del router. Entonces presionamos y como ustedes pueden notar ya se ha encendido la luz LED del power. Pero antes de conectar el cable de red lo primero que debemos hacer es realizar la configuración del router. Entonces vamos a iniciar con la configuración. En nuestro teléfono nos dirigimos a ajustes. Seleccionamos wifi, esperamos. Como ustedes pueden ver ya nos muestra el nombre de la red que viene por defecto. Seleccionamos, ingresamos la contraseña que viene por defecto en la parte de atrás del router. En este caso es 800-63-070. Ponemos conectar y nos vamos a nuestro navegador. En este caso vamos a utilizar Google Chrome. Aquí escribimos tp-link-wifi.net. Ponemos ir y nos lleva a la página de inicio para ingresar a la configuración del router. Aquí nos pide crear una contraseña para poder acceder a la configuración del router. Yo les recomiendo ingresar la misma que viene en la parte de atrás del router. En este caso es 800-63-070. Ingresamos la misma en la parte de abajo para confirmar. 800-63-070. Y ponemos let's begin. Ya nos encontramos en la página de configuración del router. Lo primero que voy a hacer es cambiar el idioma a español para poder entender y nos resulte más fácil la configuración. Ahora seleccionamos la opción avanzado. Seleccionamos. Nos muestra aquí en la parte izquierda esta lista de opciones. Aquí debemos seleccionar modo de trabajo. Y como ustedes pueden ver nos muestra estas opciones. Aquí viene marcado por defecto el modo router. En este caso nosotros vamos a configurar en modo punto de acceso. Por ende seleccionamos punto de acceso. Y en la parte inferior derecha ponemos guardar. Nos muestra este mensaje que dice para poder cambiar de modo es necesario reiniciar el router. Ponemos que sí. Y esperamos a que se reinicie. Una vez que ya se terminó de reiniciar el router. Como ustedes pueden ver nos cierra la interfaz de configuración. Para poder ingresar nuevamente a la interfaz. Lo que debemos hacer es ir nuevamente a ajustes. Wi-Fi. Esperamos que nos muestre el nombre de la red. Como ustedes pueden ver aquí ya tenemos TP-Link 44CE. Seleccionamos. Nos vamos a nuestro navegador. Aquí nuevamente ingresamos TP-Link Wi-Fi punto net. Ponemos ingresar. Nos pide nuevamente que ingresemos la contraseña. Recuerden que ingrese la que viene en la parte de atrás del router. Que es 863 070. Ponemos iniciar sesión. Ya nos encontramos nuevamente en la interfaz de configuración del router. Una vez que ya tenemos el router en modo punto de acceso. Ahora vamos a seleccionar la opción que dice configuración rápida. Seleccionamos. Y nos lleva a esta ventana. Aquí nos pide ingresar la región y la zona horaria. Entonces vamos a seleccionar la región. En este caso Ecuador. Y la zona horaria vamos a seleccionar GMT-5 hora del este Estados Unidos. Muy bien. Una vez seleccionado aquí en la parte derecha damos siguiente. Y nos muestra esta ventana. Aquí debemos asignar un nuevo nombre y contraseña a la red Wi-Fi de este router. En este caso vamos a poner Leymour. Punto de acceso. Y en la contraseña vamos a poner Emma. Recuerden de la misma forma ustedes aquí pueden asignar el nombre y contraseña que consideren segura. Y ponemos en la parte derecha siguiente. Y nos muestra esta información en donde nos pide confirmar los datos que acabamos de ingresar. Y ponemos guardar. Y se guardarán todas las configuraciones y cambios que hemos hecho. Finalmente nos muestra esta información donde nos indica que ya podemos conectar nuestros dispositivos a la nueva red inalámbrica que nos da este router. Pero antes de hacerlo aquí ya debemos conectar el cable de red o Ethernet. Primero conectamos en el router principal en cualquiera de los puertos LAN que son estos de color naranja. Conectamos. Y de la misma forma en el router que estamos configurando lo hacemos en cualquiera de estos puertos LAN que son de color naranja. Conectamos. Una vez que ya conectamos nos dirigimos a ajustes Wi-Fi. Y como ustedes pueden ver ya nos muestra el nuevo nombre de la red que acabamos de configurar que es leymor.de acceso. Nos conectamos. Aquí debemos ingresar la nueva contraseña que acabamos de asignar a la red. Verificamos y ponemos conectar. Y como ustedes pueden ver ya estamos conectados a la nueva red. Ahora nos dirigimos a nuestro navegador para verificar si tenemos acceso a internet. Escribimos leymor.tecnología. Y como ustedes pueden ver ya tenemos acceso a internet por medio de esta nueva red que acabamos de crear que es leymor.de acceso. Entonces ya podemos acceder a internet. Ya se nos carga la página sin ningún problema. Esto quiere decir que nos hemos conectado correctamente al internet. Eso ha sido todo amigos. Hemos configurado este route de rompemuros como punto de acceso. Y ya estamos conectados a su red. Espero les haya servido. Les haya gustado. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita de notificaciones. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.